Un total de 2.240 personas han sido vacunadas contra el COVID-19 en el Hospital Regional del Magdalena Medio que corresponden a la etapa 1 y 2 de la primera fase establecida por el Ministerio de Salud. Así lo ha dado a conocer el gerente de esta entidad, César Aldemar González. Hemos vacunado en la institución, en el Hospital Regional, 2.240 personas. Estamos satisfechos, es una labor bastante compleja, muy ardua, pero satisfactoria. Han sido personas de la tercera edad, lo hacen recordar a sus padres, a sus queridos abuelos y por supuesto todo ese sentido de amor, de pertenencia con nuestros adultos mayores. Estamos respetando los rangos de edad y las prioridades que da el Ministerio de la Protección Social y por supuesto la Gobernación de Santander y nuestro distrito de Barranca Bermeja. Ha dicho el funcionario que el regional cuenta con personal idóneo para aplicar 160 dosis diarias de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. La invitación a esas personas de mayores de 70 años que no se han vacunado todavía, que han sido temerosos, puede ser normal, entiendo, pero que cuenten con nosotros, con una institución que les da todo el respaldo, las garantías de salud para que puedan confiar y se vacunen. Es importante decir, no se han presentado ningún caso adverso. Gracias a Dios, todas las personas han aceptado muy bien, sus organismos han aceptado muy bien la vacuna. Una que otra persona le dio alergia, cosas menores, pero las cosas están respondiendo tal como se han organizado. Por ese motivo se debe generar esa confianza, se debe invitar para que se vacunen. Dijo el gerente del hospital que se está a la espera de la llegada de más vacunas para lograr inmunizar la totalidad de la población priorizada en la fase 1.